Vicky Martín Berrocal ha invitado a su podcast a Paulina Rubio. Ambas hablaron de muchos temas, pero uno de ellos tuvo especial relevancia. En la conversación entre ambas, hablaron de que la madre de Paulina Rubio falleció hace un año. Es algo que todavía no he pasado, algo que estoy cruzando. Sigo hablando de ella en presente porque vive en mí, no voy a despedirme de ella nunca. Empezaba explicando la cantante a Vicky en su podcast. En ese momento, Paulina explicaba el feo que tuvo su escuñada Samantha Vallejo Najera, jurado de Masterchef, tras la muerte de la madre de la cantante. Me he encontrado a mi cuñi o a mi escuñi y no me lo ha ni dicho, o sea, no me ha dicho. Joder tía, perdón, tu madre ha muerto, lo siento, decía la cantante. Este silencio por parte de la chef enfadaba mucho al artista porque, según dice, todo el mundo da por hecho que tú ya eres un roble y que no te lo tienen ni que decir. Yo sí que quiero que me lo digan, comentaba. Tras estas declaraciones de la mexicana, se puede entrever que la relación entre ambas es prácticamente inexistente. Dime en comentarios qué piensas. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!